Y esto es... Puro Chua Reyes No son cuentos Rezos de mi madre no me le regó a ningún cabrón Presidentes muertos son los que dan la condición Aunque aquí en el barrio esté pedo, juro que ya cambió Ya desaparecen los malditos que juegan el show La vida una vale, seguro que siempre se quedó La tique de bancos son, traigo de la razón en zona Todos en el barrio aparente ya tienen un patrón Que parte de la droga, en los libros llega el billeto Nunca fue la mala, pero yo no tuve de otra opción Varios cuadros y billetes de pega pa'l millón Agarraron los gringos la década en prisión Por andar vendiendo negros y doble tiemas al culero Porque ya no me vengo y me mantengo aquí en la cima Varios billetes, varias lindas, por rutas clandestinas Para llegar le tengo un talento, por eso gano más dinero A mí no me ves de pendejo, tengo más experiencia, no me crezco Solo si fresco, no hay por qué aparentar de nada Si la vida nos da bajada, aunque tenga diamantes soy el mismo Soy verdadero, yo sí crecí por todo el dinero Los delincuentes empoderos, algunos y el dinero Una familia, el mundo entero Que ya sabe Porque ya no me vengo y me mantengo aquí en la cima Varios billetes, varias lindas, por rutas clandestinas Para llegar le tengo un talento, por eso gano más dinero A mí no me ves de pendejo, tengo más experiencia, no me crezco Solo si fresco, no hay por qué aparentar de nada Si la vida no está bajada, aunque tenga diamantes soy el mismo Soy verdadero, yo sí crecí por todo el dinero Los delincuentes empoderos, algunos y el dinero Una familia, el mundo entero Ahí le va patrón Puro Chua Red, Luis Viejo Al que le cale Se quite